Antes de preguntar si tienen preguntas para Estefana específicamente, querría retomar una pregunta que hizo más temprano nuestro colega Julio Rendón, que está así relacionado con el proyecto Greta también, con el caso de América Central, que preguntaba a Gabriel, entendí que Ginebra es un estado de la Federación Suiza con capacidad para suscribir tratados por sí mismo y que las comunidades francesas han actuado por delegación de las autoridades nacionales. ¿Es así? Gabriel, ¿puede contestar a esta pregunta? Sí, bueno, así fue para el primer acuerdo. El segundo, claro que el, ¿cómo se llama? El subprefe, que es el… Sí, una autoridad nacional, una autoridad nacional. Una autoridad nacional, exactamente. Está presente, pero los que firmaron el segundo acuerdo fueron los responsables de las comunidades locales. Entonces, es realmente un acuerdo entre un cantón que tiene por sí mismo la posibilidad de firmar este tipo de acuerdo y varios comunidades francesas. ¿Puedo agregarle algo? Por supuesto, claro. Porque ese, como Gabriel lo mencionó y resultó de su ponencia, él mencionó un instrumento fundamental que existe en Europa y no existe en ninguna otra parte del mundo. Es decir, esa convención europea de la que él mencionó de Karlsruhe, Karlsruhe, de verdad, Gabriel, esa convención es un instrumento fundamental, pues, esa les permite a las autoridades locales de comprometerse entre sí, a ambos lados, digamos, entre sí. Pero no, lo que no me acuerdo bien, lo que no puedo definir con claridad absoluta, es que les permite esta convención, les permite a las autoridades locales, de distintos lados, de las fronteras, de comprometerse entre sí. Pero no creo que son porque hay un debate, hay discusión sobre la naturaleza jurídica, creo, de esos arreglos, digamos, que pueden formarse a nivel de comunidades locales. Este es como marco general referencial. El caso suizo, el caso del acuífero ginebrino podría ser bien distinto. Pero hay en Europa, en el ámbito europeo, hay un marco referencial que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y me acuerdo muy bien que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay ejemplos de acuerdos entre unidades locales, de gobierno local, a lados de la frontera entre México y Estados Unidos, estos arreglos tienen un valor jurídico que se desconoce, que no es claro. Es algo que les escapa en el sistema jurídico estadounidense. Entonces, no, porque no hay, digamos, no hay elementos en su sistema constitucional que permita efectivamente consagrar estos acuerdos, estos arreglos a nivel local. Mientras que en Europa sí, gracias a esta convención de carácter general, que, digamos, empowers, como se dice, que permite a las autoridades locales de entrar, de formular arreglos entre sí. Y, de hecho, se ha utilizado este poder propio con respecto a acuíferos transfronterizos pequeñitos, chiquitos, que son a lados de la frontera entre Alemania y Francia, creo, Alemania y Bélgica, Francia y Bélgica, algo así. Muchas gracias, Stefano, por esa aclaración tan específica. Para todos los que están con nosotros, tenemos la suerte, como decía, de tener a los mejores expertos con nosotros que nos pueden aclarar realmente todos los detalles técnicos de este tipo de acuerdos. Julio pregunta si el ejemplo de África del Sur es un acuerdo entre estados. Lo hemos visto que sí, porque están los tres... Esto se gestionó a través de representantes de los ministerios, de los ministerios técnicos, pero probablemente Stefano puede dar más detalles también. Sí, digamos, este arreglo, digamos, todavía no existe un arreglo formal, porque es work in progress, digamos, todavía es work in progress. Como les comenté, digamos, la decisión política está, ha sido tomada a nivel político, de seguir cooperando y sentar bases para una institucionalidad, institucionalizar esa cooperación a través de la hora secón. Entonces, supongo, se está ahora, vamos averiguando, averiguando cuál sería, digamos, el instrumento jurídico para concretizar esta decisión política. Probablemente, con toda probabilidad, consistirá en una decisión del Consejo, es decir, una decisión de la Autoridad Suprema de la Horace Com, pero son detalles, digamos, son detalles importantes, pero son detalles que se ubican en el marco del acuerdo que crea la Horace Com y en la, digamos, en la articulación de los distintos órganos que integran la Horace Com, el Consejo y los distintos comités, etcétera, etcétera. Claro, es, al fin y al cabo, se trata de un acuerdo entre autoridades nacionales, no cabe duda en eso. No es un acuerdo en el local, no. Gracias de nuevo, Estefano. Bueno, Carlos, te vamos a dar la palabra, puedes hacer tu pregunta verbalmente, así los demás te escuchan también. Carlos. Buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenos días para todos. Bueno, me interesa saber, básicamente, en el caso de la Cifra de Ginebra, ¿cuál fue el papel que desempeñaron los usuarios en cuanto a hacer algún tipo de incidencia para, como decirlo de alguna manera, forzar a los países a que tuvieran el acuerdo? ¿Gabriel? Sí, puedo repetir, porque no lo entendí bien. Bueno, sí, aclaro que Carlos está en El Salvador, cerca de la frontera con Honduras, y que aparentemente no se escucha muy bien. Entonces, sí, la repito, dice, en el caso del acuífero de Ginebra, ¿cuál fue el rol de los usuarios del agua en cuanto a hacer incidencia para lograr la firma del acuerdo entre ambos países? Expresado de otra manera es, ¿cuál fue el rol de los usuarios en empujar ese proceso? Pues, bueno, ya desde el primer arreglo, había esa comisión que trabaja para la gestión del acuífero, que sea la parte suiza o francesa. Y entonces, los representantes franceses que estaban ya en esa comisión son los representantes de los usuarios franceses, ¿no? Entonces, ellos al final del primer arreglo, después de 30 años, ellos querían tener la capacidad de poder tomar directamente decisiones de gobernanza, si puedo decirlo así. Querían, ya no querían tener una, ¿cómo decir? Es decir, una persona que desde París les diga lo que hay que hacer. Y eso creo que era muy importante para los franceses poder firmar un acuerdo en el cual ellos hubieran podido tener la gobernanza de, o tomar todas las decisiones, sabiendo que ellos conocían todo lo que pasa aquí en la región, que tienen la sensibilidad de la región. Y para ellos era muy importante tener un acuerdo donde, en el cual ellos puedan tener ese poder de decidir algo. No sé si he dado la respuesta. Carlos, a ti no se te escuchaba claramente cuando hiciste la pregunta, pero sí has entendido la respuesta de Gabriel, o tienes otra pregunta. No, me queda claro Marina, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran formular para alguno de los dos casos, o en general, sobre lo que es la cooperación, sobre lo que son los mecanismos, sobre lo que son los desafíos? Para nosotros este webinar era interesante, porque hay varias cosas que han planteado los ponentes sobre la formación de los mecanismos, sobre el contexto o local o a nivel nacional de esos arreglos. Y además han descrito esos modelos en sus funciones y en su evolución, lo cual es algo también interesante para aquellos mecanismos que todavía no están establecidos, de reflexionar sobre la forma, pero también sobre cómo ponerlo realmente en funcionamiento. Y en ese sentido, Stefano, por ejemplo, ha hablado muy claramente de un presupuesto acordado para funcionamiento. Ese es un tema que es un desafío recurrente en los casos en que se intenta institucionalizar un mecanismo de cooperación. Por lo tanto, serán temas a discutir en particular en el proyecto de Centroamérica, pero en todos los otros casos en que esos mecanismos tienen que ponerse realmente a funcionar. Como habrán notado también, hay similitudes entre unos casos y otros y diferencias. Y bueno, esperamos que estos les hayan servido, digamos, para vuestra propia reflexión. Y no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario de Aurelien. Como lo había un poco comentado en la introducción, la idea de reflexionar un poco sobre la relación con agua superficial y esta integración, ese uso conjunto de agua subterránea y superficial que estamos un poco desarrollando en el marco de este proyecto, pues como lo hemos visto en el caso del acuífero de Ginebra, tenemos justamente una parte de recarga artificial de acuífero con un nervio. Así que estamos en pleno en el tema de este proyecto y es muy interesante ver cómo se toman también decisiones cuando se trata de maximizar los beneficios de dos recursos y los impactos que pueden tener uno sobre el otro. Creo que el contexto es un poco diferente para los otros casos de África donde estamos en regiones más semiáridas o áridas y donde el agua subterránea se ve un recurso muy importante y con poca recurso de agua superficial. Pero hemos visto cómo también desde el punto de vista institucional y legal se ha planteado incluir en particular en el caso del Sampit el manejo del acuífero dentro de un marco, de un organismo de cuenca y entonces puede ser también una oportunidad para que justamente el acuífero no se gestione de manera separada pero también se incluya a nivel regional dentro del plano de desarrollo de recursos hídricos donde se podrían considerar distintas fuentes de agua aunque los recursos subterráneos no estén directamente ligados a un río a un rango de río pero hay siempre conexiones pero de cualquier modo a escala regional siempre se aconseja de tener una escala de desarrollo que considera todos los tipos de recursos disponibles entonces esto puede constituir una oportunidad también entonces eran un poco las reflexiones que quería tener en relación a este tema de uso conjunto y creo que son ejemplos que pueden realmente servir desde el punto de vista legal e institucional para completar un poco la información sobre el acuífero de Ginebra que es un caso único creo que Gabriel había dicho poco frecuente pero a ese nivel es único hemos editado un pequeño librillo sobre los aspectos más interesantes y replicables probablemente o que pueden servir justamente de inspiración en varios idiomas en inglés, en francés y también en español así que cuando para aquellos participantes que nos hayan enviado su dirección la mayor parte de los que veo en la lista de participantes los reconozco pero algunos de ellos no así que en ese caso les agradezco nuevamente como dice la diapositiva enviarme un mensaje con vuestros detalles de contacto para poder compartir las presentaciones y este pequeño librillo creo que resumen los aspectos más interesantes del caso del acuífero de Ginebra que lo estaremos compartiendo dentro de poco y también ahora pienso que en mi comentario anterior me he enfocado en los casos que hemos escuchado hoy pero claramente esta interacción aguas subterráneas aguas superficiales muy relevante para el caso del acuífero compartido entre Honduras y El Salvador porque se trata de un acuífero que está incluido dentro de una cuenca fluvial la cuenca de Ginebra y entonces estamos en pleno caso del acuífero donde se ha que tomar en cuenta también las interacciones aguas subterráneas y con agua superficial y de hecho es un tema que hemos discutido ya en el precedente webinario donde se ha preguntado en detalle el caso del acuífero y entonces aprovecho para mencionar que también si recopilamos todos los contactos podemos compartir los enlaces de los vídeos del precedente webinario de este por supuesto y así se puede difundir un poco más esas conclusiones de lo que hemos escuchado hoy y hay también un grupo de discusión que se ha lanzado hace unas semanas en el LinkedIn sobre temas en el marco de este proyecto de temas de uso conjunto de agua superficial subterránea así que seguramente olvidaré toda la información para las personas que quieran seguir contribuyendo a este tema a este debate de inclusión de agua superficial y subterránea sobre todos los aspectos que sean técnicos o institucionales y legales y económicos por supuesto por supuesto para terminar porque estamos en hora y la queremos ser este liberar a nuestros ponentes en particular que son gente sumamente ocupada y que han destinado su tiempo a estar con nosotros para aclarar que justamente hemos terminado un primer año de ejecución en el proyecto América Central pero en el segundo que estamos empezando ahora con varios eventos la semana próxima en la zona del acuífero habrá otras actividades técnicas durante el segundo año que están destinadas a evaluar mejor justamente esa interacción entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas en particular en lo que tiene que ver con calidad del agua y sobre ese tema quizás haremos un tercer webinario cuando tengamos cosas más concretas pero por ahora quería entonces agradecerles la presencia a todos decirles que estamos a vuestra disposición por cualquier otra pregunta que puedan enviar una vez que termina el webinar y que los mantendremos informados de los desarrollos de nuestros respectivos proyectos con los con los enlaces respectivos y que damos nuestros emails que son los que ya conocen a disposición de ustedes con todas preguntas Julio está escribiendo un mensaje pero quizás podemos pasarle el micrófono si quiere hacerlo más rápido Julio Julio Rendón ahí está le hemos desbloqueado el micrófono para que haga la pregunta directamente ¿me escuchan? si si habla más fuerte mejor muchas gracias muy interesante esperaría solamente la información que ha ofrecido muchas gracias por favor encantados a la orden stefano y gabriel muchísimas gracias por vuestro tiempo por vuestro saber que han compartido con nosotros así que como hemos dicho compartiremos todas estas estas dos ponencias con toda esta gente y además está previsto poner los registros digamos del webinar las grabaciones en el sitio web que vamos a construir próximamente para el proyecto Greta y toda esta información visual y todo el resto estará a disposición permanente de ustedes muchísimas gracias stefano muchísimas gracias gabriel y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta pronto hasta pronto ha sido un placer hasta pronto gracias gracias adiós adiós gracias gracias adiós 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 gracias